Entonces le dice a su madre, no te burles de los pensamientos de los viejos porque a veces salen. La pariente lo oye y va a comprar carne. Ella le dice al carnicero, véndame una libra más de carne. Y en el momento en que se la están cortando, agrega, mejor véndame dos, porque andan diciendo que algo grave va a pasar y lo mejor es estar preparado. El carnicero despacha su carne y cuando llega otra señora a comprar una libra de carne le dice, lleve dos porque aquí llega la gente diciendo que algo muy grave va a pasar y se están preparando y comprando cosas. Entonces la vieja responde, tengo varios hijos, mire, mejor denme cuatro libras. Se lleva las cuatro libras y para no hacer el cuento largo, les diré que el carnicero en media hora agota su carne, mata otra vaca, se vende toda y se va esparciendo el rumor. Llega el momento en que todo el mundo en el pueblo está esperando que pase algo. Se paralizan las actividades y de pronto a las dos de la tarde hace calor como siempre. Y alguien dice, ¿se han dado cuenta del calor que está haciendo? Pero si en el pueblo siempre ha hecho calor, tanto calor que es pueblo donde los músicos tenían instrumentos remendados con brea y tocaban siempre a la sombra porque si tocaban al sol se les caían a pedazos. Sin embargo, dice uno, a esta hora nunca ha hecho tanto calor. Pero a las dos de la tarde es cuando más calor hay. Sí, pero no tanto calor como ahora. Al pueblo desierto, a la plaza desierta, baja de pronto un pajarito y se corre la voz. Hay un pajarito en la plaza y viene todo el mundo espantado a ver al pajarito. Pero señores, siempre ha habido pajaritos que bajan. Sí, pero nunca a esta hora. Llega un momento de tal tensión para los habitantes del pueblo que todos están desesperados por irse y no tienen el valor de hacerlo. Yo sí soy muy macho, grita uno. Y yo me voy. Agarra sus muebles, sus hijos, sus animales, los mete en una carreta y atraviesa la calle central donde está el pobre pueblo viéndolo. Hasta el momento en que dicen, si este se atreve, pues nosotros también nos vamos. Y empiezan a desmantelar literalmente el pueblo. Se llevan las cosas, los animales, todo. Y uno de los últimos que abandonan el pueblo dice, que no venga la desgracia a caer sobre lo que nos queda en nuestra casa. Y entonces, la incendian y otros incendian también sus casas. Huyen en un tremendo y verdadero pánico, como en un éxodo de guerra. Y en medio de ellos, va la señora que tuvo el presagio clamando, Yo dije que algo muy grave iba a pasar y me dijeron que estaba loca. Muy bien, pues este es el cuento que quería compartir con ustedes. Espero que lo hayan disfrutado. Y nos vemos muy pronto por aquí. Gracias.